...su vista y su presencia ¡Ay, Señora! ¡Ay, María! ¡Adiós, adiós, Padre mía! ¡Ay, Señora! ¡Ay, María! ¡Adiós, adiós, Padre mía! No vengo a pedirle nada Solo hoy venío a cantar Si no le gusta mi canto Me iré a la pampa a llorar No vengo a pedirle nada Solo hoy venío a cantar ¡Adiós, adiós, Padre mía! 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 ¡Adiós, 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 Padre mía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.